Llegó a Argentina, el nuevo Powerlade Zero, la misma hidratación efectiva, el mismo Ion4, ahora cero calorías, probalo en su sabor pomelo. Creo que nosotros en ese año, mucho mérito de eso, de la historia de esta, creo que nos superaron el punto de contacto, y en la más abrida les pasaste el juego. Así que, una merecida victoria de eso. ¿Pero ocupa siendo capitán de esta nueva versión de Thala? Sí, la verdad que sí, pero bueno, son cosas para trabajar, yo creo que por ahí no está bueno que pasen estas cosas, pero mejor que pasen ahora al principio, y no en instancias futuras que se puede definir en ese caso. Chicho, por ahí uno trata de buscar respuestas más fáciles, son los nombres. ¿Crees que por ahí hoy faltaron esos nombres de peso que Thala tiene afuera de la cancha? No, por ahí creo que se han ido varios los chicos, pero los que hay son de nivel, no se dio hoy la tarde, pero bueno, nos tenemos confianza por lo que se viene y vamos a reburrar por eso. ¿En qué tienen que poner atención ahora en lo que se viene? Sí, creo que cuando vivimos flojos en los puntos de contacto, y por ahí en la iniciativa del juego, creo que la cedimos. Bueno Chicho, muchas gracias, ojalá que sea con suerte para lo que viene. Dale, gracias.